La casa aún se encontraba encendida, lo que podría indicar que la señora seguía despierta, tocaron su puerta y enseguida los recibió muy amablemente Manuela, que era el nombre de esta mujer. Los García le explicaron lo que había pasado y le pidieron ayuda para salvar la vida del animal. La señora miró al zorro y le pidió a Rodrigo que hiciera un espacio y lo colocara en su mesa. Ella empezó a chequear la herida del animal y buscó unas hierbas medicinales que tenía guardadas en un bolso cerca de la cocina. La mujer explicó que el zorro tenía una fractura en su pata y que de no haberlo traído a tiempo, el animal hubiese fallecido. Le agradeció a la familia por su buen corazón. Esta mujer quizás no tenía una carrera de veterinaria, pero durante muchos años había tratado con animales y había aprendido a curarlos y amarlos, por lo que actos como el de esta familia le llenaban de júbilo a su corazón. Enseguida se dispuso a curar al pequeño zorro, no obstante, era un proceso que tomaría a tiempo, así que le pidió a la familia que se fueran a descansar y regresaran en unos días. Por supuesto que esto había trastocado un poco los planes de los García, pero no les impidió irse a su cabaña y disfrutar por cortas vacaciones pese a todo. Aún tenían al pequeño zorro en sus pensamientos y contaban las horas para regresar a verlo, con la esperanza de que ya estuviera recuperado. Muy felizmente pasaron su fin de semana entre pesca, camping y otras actividades. Finalmente había llegado el día de regresar a la casa de Manuela. Los García volvieron a la casa de la curadora, tocaron la puerta y enseguida salió la señora a recibirlos con alegría y les dijo, llegaron justo a tiempo, vengan conmigo. Una vez dentro de su casa, vieron al pequeño zorro con una venda en la pata donde tenía la herida y a juzgar por su apariencia se veía mucho mejor que antes, pero aún se dejaba ver también su debilidad, su total recuperación tomaría tiempo. El zorro se alegró mucho cuando vio a Alex, cosa que fácilmente se podía apreciar por el movimiento acelerado de su cola. Como si se podía apreciar por el movimiento acelerado de su cola, como si se podía apreciar por el movimiento acelerado de su cola.